El siguiente episodio es presentado por Jaguar Video Films Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas Contáctanos al 310-270-4344 Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin Jaguar Video Films Dale imagen a tu marca Descarga los episodios gratis en EscuchandoAndo.com Maná, crianza orgánica Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura, trazable y sostenible Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin La próxima vez que pidas pescado que sea de Maná Crianza orgánica y disfrútalo Aprender es atrapar Aprender es atrapar conocimiento de alguien más Comprender es atrapar globalmente un conocimiento Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre Bienvenidos en EscuchandoAndo Hoy emprenderemos y aprenderemos con Marlon Gutiérrez La actitud es súper importante No es que tengas que llegar así pues el más, no sé, como el más sobreactuado o algo la más sobreactuada, ¿no? Pero sí que tengas, que te vean disfrutar que estás haciendo el casting y que te vean disfrutar que te gusta lo que estás haciendo Desde los estudios de Columbia Broadcast International Aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor EscuchandoAndo Está al aire EscuchandoAndo.com Hola a todo el mundo Estamos en EscuchandoAndo Hoy en una edición que va dedicada a toda la gente que está tratando de entrar en el mundo artístico en el mundo de la moda, de la publicidad con un invitado que nos recibe desde México Se trata de Marlon Gutiérrez, colombiano quien se encuentra trabajando para la editorial Televisa tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la moda y la publicidad Marlon, bienvenido Gerson, gracias por la invitación y feliz de estar en esta entrevista maravillosa para mi país y sobre todo para mi región Caribe y en especial para todos los que escuchan tu programa Excelente Vamos a aprender muchísimo en estos minutos ¿Qué tal si comenzamos por saber un poco más de Marlon? ¿Cómo llegó a México a tan importante cargo trabajando en el área de la moda, la publicidad y siendo como un proveedor de modelos para este grupo económico? Bueno, mi carrera empezó en Bogotá hace aproximadamente unos 18 porque ya voy a cumplir 38 años Soy de Santa Marta Desde los 19 años tomé la decisión de irme a Bogotá a estudiar y obviamente en ese proceso de estudio pues empecé a trabajar Buen colombiano y buen costeño siempre quiere ir un poquito más allá y buscar oportunidades y eso fue una meta desde que estaba como en el colegio que empecé a ver qué quería hacer con mi vida y sabía que Santa Marta a pesar de ser una ciudad maravillosa lo que quería de pronto ahí no lo iba a encontrar y pues nada, tomé la decisión mis padres me apoyaron y a los 19 años pues ya me fui a Bogotá empecé a estudiar y empecé a trabajar fue una experiencia maravillosa porque conocí personas maravillosas en todo este proceso y nada, una cosa me fue llevando a la otra trabajé muchos años con un diseñador de Bolívar que es mi gran amigo Hernán Zajar con él conocí mucha gente y luego empecé con una oportunidad cuando Wilhelmina abrió una sede en Colombia y pude trabajar con ellos en la parte de Booker tuve la oportunidad de recibir una inducción de Ray Lata que en ese momento había descubierto a modelos de la talla de Naomi Campbell entonces fue una experiencia maravillosa porque era cubano entonces como esa experiencia digamos de Latina de todo el Centroamérica Suramérica y ya llegó a Estados Unidos hizo su carrera me capacitó pude trabajar un tiempo y nada luego Colombia pues una cosa me fue llevando a la otra hasta que en el 2015 tuve la oportunidad de trabajar con Editorial Televisa Colombia apliqué para un proyecto que estaban haciendo para la revista TV y novelas en la Feria Calipo Show un desfile con famosas fue un formato muy bonito como estamos en la era de todo el tema digital porque ya el print está un poquito digámoslo que un poquito no tan fuerte como este este boom digital pues ese era un contenido muy importante ese contenido llegó o ese proyecto llegó a oídos de la Dirección General de México y dijo quiero hacer ese tipo de contenidos en México que no se veía y por medio de la oficina de Colombia pues me contactaron me hablaron directamente que querían hablar conmigo acerca de lo que había hecho cómo lo había hecho y tuve una entrevista virtual por Skype con una persona del equipo de la nueva dirección de Editorial Televisa y me dijo mira esto es lo que queremos hacer acá queremos generar este tipo de contenidos porque obviamente Editorial Televisa tiene 45 revistas pero las de moda digamos los que son las más importantes en el mundo editorial que son Marie Claire Cosmopolitan Harper Bazaar Vanidades y la propia TV y novelas entonces me invitaron a México a reunirme personalmente como con todo el equipo para que les contara un poco más de lo que hacía y pues tuve la oportunidad de venir reunirme con este equipo luego de esa reunión me pidieron que les hiciera una propuesta de cómo implementaría de pronto bajo unos lineamientos que me dieron de ciertos proyectos que querían desarrollar y pues nada hice esa presentación duré como cuatro días haciéndola porque era bastante amplia y pues nada a la semana me dijeron queremos hacer este tipo de proyectos yo en ese momento tenía unos compromisos en Colombia y les dije pues yo no puedo dejar tirado esto que ya tengo comprometido si ustedes quieren y si me dan esta oportunidad me gustaría mirar la posibilidad si puedo de pronto alternar mis compromisos que tengo en Colombia con lo que ustedes requieren y en ese momento aceptaron eso fue en julio del 2015 yo le dije mis compromisos están hasta octubre del 2015 y ya después de octubre del 2015 si ustedes me garantizan que de pronto voy a seguir trabajando con ustedes pues yo ya no me comprometo con más nada y luego cuando ya a partir de octubre termine mis compromisos laborales pues me podría entregar de lleno a lo que necesiten y así fue en octubre después de haber terminado mi último proyecto que fue Pasarela Caribe con mi gran amigo Fernando Hurtado pues ya pues terminé todo con él o sea el proyecto que tenía que tenía mi cargo me vine a México inicialmente me propusieron que era por proyectos ejecutarlos aquí pero al final se dieron cuenta pues de todo lo que había hecho y había tenido la oportunidad en esos compromisos de trabajar en la Pasarela de Leonisa y los invité a dos a tres personas del equipo de Televisa los invité a que vieran un poco el trabajo y pues nada ahí me dijeron ¿saben qué? definitivamente como que ya no queremos que vengas por proyectos sino que queremos que hagas parte a full del equipo y así fue como comenzó esta gran aventura y pues yo no lo pensé porque sabía que era una plataforma importante y sobre todo algo maravilloso que estaba por suceder en mi vida y era una oportunidad que no podía dejar pasar y así fue decidí venirme y radicarme en México desde el 2015 y hasta el momento estoy acá y pues nada ha sido una experiencia maravillosa he aprendido muchísimo y sobre todo he disfrutado lo que he hecho que nunca en mi vida desde que estaba en Santa Marta pensé que esta oportunidad podía llegar y llegó y la he aprovechado con todo el amor del mundo Marlon muchos artistas modelos y cantantes piensan que el siguiente paso en su trabajo como un escalón hacia el éxito es después de estar en Colombia o en Ecuador o en Perú o en Argentina viajar a México y dar ese salto a un mercado un poco más grande ¿qué tan cierto es esto en materia de números de reconocimiento y demás? pues sí es muy cierto México es un monstruo en el entretenimiento sobre todo el entretenimiento de habla hispana aquí como se conoce en el medio digámoslo coloquialmente para todos los costeños no dice si pegas en México pegas en cualquier parte del mundo entonces sí para los artistas y para las modelos y para todas las personas que trabajamos de pronto en el entretenimiento llegar a México y conseguir una oportunidad aquí se abren muchas puertas sobre todo porque México es un país muy generoso es un país que acoge muy bien a los extranjeros y sobre todo a nosotros los colombianos tenemos como ese match que hay entre colombianos y mexicanos porque nos la llevamos muy bien entonces cuando se te abren las puertas aquí y aquí puedes saltar a cualquier parte del mundo porque hay una infraestructura muy grande hay muchas oportunidades que de pronto no se cierran en poquitas sino en muchas entonces sí para los artistas porque me he dado cuenta de estar trabajando a pesar de que mi trabajo fue tema más marketing de moda pude también compartir como con otras otras experiencias donde veía artistas que ahora te voy a contar un poquito cuando vi dije wow esto es un monstruo mi labor cuando llegué a Televisa fue colaborar como en esa parte de hacer contenidos para obviamente las plataformas digitales de las diferentes revistas y una cosa me fue llevando a la otra y tuve la oportunidad de escalar de ser un colaborador a convertirme en una persona del equipo de marketing y de eventos y me dieron la responsabilidad pues de manejar todo lo que era marketing de moda para ese departamento tan importante en Editorial Televisa primero lo más importante que hice iniciando fue un especial para la revista TV y novelas donde pude coordinar la producción general de un especial que se hacía por primera vez en México para la revista con todos los artistas que fue la edición que lo hacen en Colombia también fue la edición de los más bellos de México y donde pude tener la oportunidad de trabajar con artistas musicales actrices actores presentadores no solo mexicanos sino obviamente de muchas partes de nuestro continente suramericano y norteamericano y sobre todo por ser colombiano pues cada vez que me decían es que vamos a trabajar con tal artista colombiano y yo wow que bendición fue una producción que la hizo nuestro gran amigo y fotógrafo Hernán Puentes y ahí tuvimos artistas de la talla de Balvin tuvimos a Dana García tuvimos a Jimena Córdoba estuvo la Toya Montoya estuvo Laura Tobón y mexicanos pues tuvimos Angélique Boyer argentino Sebastián Rulli Andrea Legarreta colombianos también aquí está muy posesionado Daniel Arenas entonces fue un grupo importante de artistas que pues uno los ve pues de pronto en televisión y ya cuando llegas acá de pronto dices wow que rico poder producir estas fotos para estos personajes Yuri también estuvo en esa edición la ex Miss Universo mexicana Jimena Navarrete colombianas también estuvo Alejandra Azcárate fueron muchos artistas importantes que realmente ahí fue cuando dije wow donde estoy que bendición tan maravillosa y que feliz de estar haciendo lo que me gusta y que feliz de estar haciendo este trabajo en esta compañía tan importante el siguiente paso fue hacer el primer Cosmopolitan Fashion Night que obviamente fue para dos grandes marcas de México y pudimos hacer una versión Lingerie Show que fue para una marca de lencerías y Catball que fue para una marca de bolsas y zapatos mi responsabilidad fue diseñar ese evento en el cual en el 2017 que fue la primera versión pudimos tener artistas como J Balvin Sebastián Yatra Karol G Sofía Reyes y fue una experiencia inolvidable tuve la fortuna de volverlo a hacer contamos con una nómina de artistas colombianos porque obviamente en México el artista colombiano está pegando muy fuerte tuvimos Gracie Rendón tuvimos a Wolfine tuvimos a Manuel Turizo a Piso 21 también tuvimos a Rake aparte de tener un grupo maravilloso de 35 modelos un evento muy importante que se realizó en mayo aquí en la ciudad de México y ambos eventos el del 2017 y el de este año se hicieron programas de televisión que se fueron transmitidos por el canal E-Entertainment Televisión entonces wow esto ha sido de locos y ha sido maravilloso entonces feliz feliz aprovechando como esta oportunidad que Dios y la vida me ha dado y feliz de poder vivir esta experiencia y sobre todo más cuando hay compatriotas tuyos en ese proceso ¿no? sí en materia de números ¿cuál es la diferencia para un artista por ejemplo hablemos de modelos entre ganar dinero en Sudamérica y hacerlo en México por ejemplo en Colombia en dólares por un trabajo ¿cuánto ganaría una modelo versus cuánto ganaría en México si está igual de rankeada? pues las tarifas son relativas obviamente una modelo por una feria de moda en Colombia creo que está alrededor de diría yo unos mil dólares por desfiles aquí te podrías estar ganando una doble tarifa por si tienes una categoría digamos la profesional o top es como dobletear realmente lo que ganas en nuestro país en Colombia aquí se gana el doble perdón en Colombia se ganaría pues una parte aquí se ganaría el doble aquí sobre todo se produce mucho contenido para Estados Unidos y Europa entonces las tarifas y lo que te puedes ganar en un día por un comercial en un día si eres un modelo de un nivel digamos top pero aquí ese formato no existe aquí todas son iguales pero como para que pero es como un nivel modelo A un modelo triple A o doble A digamos lo que es como mayor medio y digamos un general aquí una modelo puede estar ganando por un comercial o por unas fotos perfectamente en un día de trabajo se podría estar ganando 15 mil 20 mil dólares por trabajos aquí cuando hacía cuando he hecho castings para para los desfiles o algo no me llegan 20 y 30 modelos me llegan 300 250 250 y hay mucha así como hay muchos modelos también hay mucha demanda de trabajo entonces hay mucho trabajo para las modelos y obviamente no todo se produce para México se produce como te contaba para Estados Unidos para Europa y para diferentes países pero se gana muy buen dinero acá siempre y cuando obviamente perdón que te interrumpa siempre y cuando tu carrera realmente la tomes con toda la seriedad y el profesionalismo del mundo realmente puedes hacer mucho dinero en México ¿Por qué la mujer colombiana y por qué la mujer suramericana pega fuerte en México? ¿Qué tienen estas mujeres que no tengan las de otras nacionalidades? Bueno eso sí lo defiendo yo a capa y espada porque se ve yo por ejemplo mi último trabajo en Medellín en Colombia como te contaba fue la pasarela de Leonisa que fue el director fue Jackie Satt ahí el nivel teníamos las creo que tuvimos las 30 modelos más bellas de Colombia en bellas en todo el sentido de la palabra aquí la colombiana llega y llega perfecta porque a eso se ha acostumbrado la mujer colombiana aparte de que culturalmente siempre quieren estar bellas divinas con un cuerpo tonificado bien arregladas en comparación obviamente con las modelos europeas o de otras regiones de pronto se enfocan un poco más por la parte comercial hacer comerciales campañas fotografías que su apariencia física o su cuerpo digamos se arreglan con un photoshop o con retoques mientras que llega la mujer colombiana y llega perfecta llega bien arreglada bien maquillada bien vestida con un cuerpo tonificado con una piel sana llega en óptimas condiciones a presentar un casting llegan muy profesional a hacer sus castings entonces muy apetecida la mujer colombiana aquí hay muchos modelos colombianos hay muchas amigas hay muchas mujeres que en el casting obviamente ya las había visto en Colombia o apenas hablaban si no la conocía sabía o por su apariencia física ya uno sabía que era colombiana de hecho aparte obviamente de todo este contenido y de eventos que hacía mi labor también es de pronto diseñar estrategias para las marcas en la que se involucran muchas veces modelos y muchos de los clientes me decían ojalá sea colombiana la modelo que me vayas a presentar para mis fotos para mi fashion film para mi video para mi campaña de trajes de baño para mi campaña de lencería o de ropa exterior lo que sea porque les gusta trabajar la mujer colombiana siempre tiene la mejor disposición siempre tiene una sonrisa si de pronto la foto no salió como el cliente o el fotógrafo esperaba la mujer colombiana no te dice no o el modelo colombiano no te dice no son muy profesional y así te hayan dicho que tu trabajo va a durar ocho horas pero por problemas técnicos o de luces o algún tema que de pronto no funcionó como se debía y si hay que repetir algo siempre tienen la mejor actitud entonces eso les gusta mucho a los clientes o a las marcas o a las empresas mexicanas o a las productoras que hacen contenidos para otras partes porque es fácil trabajar con el talento colombiano porque siempre tienen la mejor disposición lo importante es que el cliente quede satisfecho y hasta que no llegue a ese punto de satisfacción del cliente los modelos pues siempre están en la mejor disposición entonces se han ganado ese puesto o se han ganado ese estatus en el mercado mexicano porque es delicioso trabajar obviamente con el talento colombiano y no solamente hablando de modelos sino también de los artistas las actrices los actores los cantantes que están haciendo carrera o que ya tienen una carrera aquí no hay nada más gratificante sobre todo yo estoy en la parte editorial y hay otra sede que es la parte de televisión y me ha tocado ir varias veces allá y de pronto al colombiano uy qué rico es trabajar con los colombianos siempre tienen la mejor disposición hablando de los actores de los cantantes de las actrices entonces siempre es muy bien recibido el talento colombiano porque tienen eso tienen ese ingrediente adicional que de pronto no los tienen otros modelos de otros países y me tocó lo viví cuando había hecho casting o algo la modelo me llegaba desarreglada o si era un casting para un catálogo de lencería de pronto la niña me decía es que no me depilé yo pero vienes a un casting de lencería como no vienes preparada no no me apliqué crema en mi cuerpo o sea como esos detalles que uno yo nunca entré a comparar porque pues estaba en México y aquí la oportunidad es para todo pero siempre lo comentaba de pronto con amigos o personas cercanas a mi y me lo decían sin que yo se lo dijera me decían es que es delicioso trabajar obviamente con el talento colombiano porque siempre están bien o sea siempre están en las óptimas condiciones y eso es rico entonces eso es una ventaja y sobre todo algo que tenemos los colombianos es que siempre estamos en la mejor disposición y con una sonrisa disfrutando lo que estamos haciendo y eso es maravilloso mira ahorita acabaron de hacer un reality mira quien baila que lo hizo Televisa para Univision y la final fueron dos colombianas Sara Corrales y Gracie Rendón y ganó Gracie y se ganó Gracie era una niña que tiene una carrera muy bella maravillosa en Colombia y aquí apenas entró ese reality la gente la amó porque siempre estaba con la mejor disposición lo mismo que Sara siempre estuvo con la mejor disposición siempre estaba entonces se ganaron el público de la gente por su profesionalismo y su manera de ser eso creo que nos caracteriza y nos hace importantes en este medio la actitud que tenemos esa actitud bonita que siempre y esa pasión que le ponemos a lo que hacemos muy bien para un modelo ya sea hombre o mujer de cualquier parte del mundo con su experiencia Marlon cuéntenos cuáles deberían de ser esas habilidades extras que debería tener todo modelo para llegar a la cima al top aparte pues de obviamente mantener un cuerpo sano y escultural aparte de obviamente tener una buena pasarela cuáles son las habilidades diferentes a estas que deberían tener los modelos si quieren llegar a estar muy bien preparados para afrontar un reto como irse a trabajar a un país como México a ver la disciplina es fundamental y no hablo de disciplina como tú lo mencionaste de un cuerpo sino en todos los aspectos en ser puntual en los castings en tener siempre ese respeto hacia el cliente o hacia las personas que te están casteando la responsabilidad obviamente de tu apariencia física la responsabilidad de respetar perdón la disciplina todo eso hace parte de la disciplina hace parte de la responsabilidad profesional que uno quiere ser entonces yo creo que es fundamental esa disciplina te lleva a tener obviamente cubierto todos esos aspectos para que tú tengas una carrera exitosa o tengas una carrera importante en México yo veo por ejemplo comparo por ejemplo si yo sé que los modelos son jóvenes y obviamente están viviendo un momento de que vinieron a este país salieron de sus países independientemente de donde vengan y comparo porque a veces digo hay modelos que llegaron a México y ya se quedaron felices porque hicieron un comercial de 10 mil dólares y en el mes y ya el resto del tiempo pues ya se despreocuparon y porque con eso están satisfechos para vivir y no son disciplinados entonces se entregan a la fiesta se entregan a la vida social ya no le interesan tantos castings porque obviamente ya obviamente ganaron lo que pueden vivir aquí en un mes entonces no tienen como esa disciplina y cuando veo un ejemplo de una persona disciplinada o un modelo disciplinado que si le gusta trabajar llegar puntual a sus castings estar en óptimas condiciones y tú ves comparas y de pronto la modelo indisciplinado al modelo indisciplinada de pronto te llega sin sonar despectivo te llega en Uber o en taxi o en camión como le llaman acá al bus y de pronto el modelo que si te gusta ir a los castings todos los días que se ha hecho una carrera y que todos los meses o todas las semanas está en función de hacer trabajo y trabajo de pronto te llega en un coche o en un carro no lujoso porque obviamente de pronto no pero si ya te llega en un carro te llega vestido de otra manera te llega reluciente su piel se ve brillante uno ve uno nota como esa disciplina y uno sabe quién es disciplinado y quién es disciplinado entonces si eres realmente disciplinado aquí puedes conseguir muchas cosas porque cuando caes bien o cuando tu cliente está satisfecho con tu trabajo el cliente es feliz y el cliente se casa contigo entonces ya la próxima campaña dice pues no entonces busquemos a esta modelo que nos fue súper bien porque trabajamos muy rico con ella cambiemosle el tono de piel le pagamos más entonces como que vas armando tu carrera y ya hoy en día los mismos clientes ya no tienen que hacer otra casting sino que repiten y repiten o varían entonces si vamos a hacer primavera-verano entonces no lo utilicemos en otoño-invierno sino que la volvemos a utilizar en la siguiente temporada entonces ya tú como modelo o como artista ya vas armando tu propia red de trabajo y tienes al cliente contento y el cliente te llama para trabajar porque obviamente les gusta trabajar y les gusta esa disposición y ese profesionalismo y eso creo que todo viene de una base que es la disciplina muy bien una modelo que sea disciplinada trabaje fuertemente y que vaya todos los trabajos que se le solicita en México cuánto podría llegar a ganar al mes cuál es el promedio de ganancias que podría tener y haciendo qué trabajos pasarela exclusivamente o fotos o variando en fin aquí las pasarelas no son tantas aquí está el Fashion Week que está sucediendo ahorita hacen dos versiones al año esas son como las dos ferias importantes de moda de resto si hay muchos desfiles digamos temporadas y todo el fuerte son los comerciales y la fotografía y así como ondeando un poco como cuando tengo conversaciones con modelos ya sean amigas o no sean amigas que me he encontrado aquí modelos que de pronto me puedo poner a conversar en una sesión de fotos y como que he ondeado un poco y ganan muy muy buen dinero o sea aquí una modelo perfectamente mensualmente se puede estar ganando entre 20 30 mil dólares siempre y cuando se dedique todos los días a trabajar y se dedique todos los días a ir a casting a mirar aquí mirar allá donde busco otro casting entonces les va muy bien y realmente si son obviamente constantes les puede ir muy bien o sea y he visto casos donde de pronto castellado una modelo hoy y le pregunto y donde eres no de Argentina o no de Colombia o no Brasil o de Venezuela de cualquier parte y de pronto al mes me la vuelvo a encontrar o a los dos meses la que es disciplinada y ya le veo hasta otro look le veo otro aire y le pregunto y cómo vas no ya estoy bien ya tengo mi coche ya no vivo en el departamento con modelo ya saqué mi propio departamento y comparto con alguna otra amiga entonces su vida va cambiando porque realmente vinieron a trabajar y han sido constantes han sido juiciosas y trabajan una temporada les fue bien y dicen me voy a a Europa o me voy a Estados Unidos y van rotándose pero realmente aquí cuando eres disciplinado te va bien ¿Cuál es el top 5 de las agencias más importantes de modelos en México? Bueno hay muchas personalmente creo que tienen de todo un poco pero pues las mejores agencias son Paragon Models New Keta Rojas Class Modelos es muy buena New Icon Models Model Zone que es de un colombiano de Jorge Ortega que tiene muy buenos modelos y es una agencia que obviamente tiene muy buenos clientes y siempre está como en función de rotar porque le gusta traer como por temporadas modelos y las va rotando esas son como las 5 agencias que me gustan aquí en México hay muchas hay muchas porque un día hice un día me pasaron una base de datos aproximadamente como de unas 38 agencias pero como que trabajé con esas 5 he trabajado con esas 5 porque siempre tienen como el perfil de modelos que se buscan para las diferentes actividades o campañas o fotos o desfiles que se hay que hacer entonces siempre cumplen con el perfil y aparte también siempre tienen la mejor disposición para trabajar una semana como esta ¿cuál es el trabajo que usted está haciendo ahorita en estos días? ahorita no tenemos nada que ver pues con la semana de la moda cero o sea estamos trabajando en proyectos digamos de clientes internos o sea clientes propios de editorial pero pero la semana está muy movida o sea si me doy una pasada como que voy a ver qué está sucediendo como en el tema de la moda porque son diseñadores mexicanos entonces si me gusta como ir a ver qué está sucediendo qué están proponiendo tanto en tendencia en moda como en puestas en escenas como en el desarrollo de los eventos pero ahorita así directamente con la semana de la moda no únicamente como parte de descubrimiento pero eso lo hace como cada cada departamento o cada grupo de trabajo de las diferentes revistas que cubren eventos de moda a la hora de hacer un booking por ejemplo una portada o un trabajo fotográfico cuántas personas se ocupan quiénes son las personas que trabajan para realizar por ejemplo un booking bueno eso sí eso sí es parte de mi trabajo pues realmente trabajamos aproximadamente entre unas 15 o 20 personas fotógrafo por lo general fotógrafo tiene entre dos tres asistentes está el make up que viene pues como el maquillador con su asistente el heavy style que hace todo el tema del cabello y siempre viene la persona con su asistente stylist que siempre son dos tres personas porque cuando se va a producir digamos una tendencia perdón una sesión de fotos para cierta tendencia o para cierta edición por ser títulos tan importantes que comunican la moda pues debe haber un grupo de creativos de esa parte de la moda está el editor obviamente de la revista está obviamente el editor de moda de la revista el productor de campo que se encarga pues de todo el tema logístico del catering de los traslados está obviamente el equipo audiovisual que hace todo el making of que graba que hace la entrevista si hay que hacer contenido si hay que hacer alguna entrevista para digital por lo general yo siempre soy como el productor general el que coordina todo el equipo y tengo dos personas que me apoyan como para que no quede ningún cabo suelto y estar todos pendientes de todo entonces siempre es como un equipo aproximado entre unas 15 y 20 personas dependiendo obviamente también de la persona la celebridad o el personaje que se vaya a fotografiar o si es una portada o si es obviamente interiores o si es algún al vector o si es algún contenido para alguna marca o sea todo varía pero si son como aproximadamente entre 15 y 20 personas si Marlon a lo largo de su carrera que comenzó muy joven me imagino que tiene en Emil anécdotas de cosas y sucesos que ocurrieron en medio de las producciones ¿cuáles nos recuerda a esta hora de situaciones tanto en México como en Colombia que hubieran ocurrido y que al final hubieran salido avante o tal vez no hubieran salido tan bien? pues que una muy curiosa fue una producción maravillosa porque cuando trabajas con amigos todo lo disfrutas una producción en ese tiempo Lucía Sotelo era la directora creativa y directora de moda de la revista Soho y fue unas fotos que hicimos con una modelo en Santa Marta en una isla Schengue que se llama el fotógrafo era Raúl Higuera el maquillador era Alex Ramos y resulta que teníamos que ir de una playa a esa isla hacer las fotos porque era Soho tú sabes que mucha piel mucho o sea mucho sol bueno eran la playera sol todo este tema en el hotel se nos quedaron una bolsa con los trajes de baño afortunadamente dentro de todas las cosas de utilería había un pedazo de tela de que esas que le encantaba utilizar a Lucía y de pronto cuando llegamos y los trajes de baño y quien los tiene no pero yo te los di a ti no como así yo pensé que esa bolsa era basura y tal o sea como que te hacemos afortunadamente en esa caja de utilería teníamos unas tijeras y Lucía y yo empezamos como que pues recortemos y hagamos trajes de baño entonces fue muy chistoso porque de un pedazo de tela creo que era como de un metro pudimos sacar como ella pues ella que es más creativa tú me dices yo corto y ella iba armando porque obviamente no podíamos devolvernos porque eran 40 minutos en lancha hasta la playa y de ahí era tomar un carro y llegar al otro extremo de la ciudad que era como otra hora y media íbamos a perder mucho tiempo y no hagámoslo así le dijimos a la modelo ¿tienes algún problema? y ella dijo no ya estamos aquí no pasa nada o sea ya hagámoslo entonces fue como 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 maravilloso eso en Colombia y aquí en México la segunda portada que producimos para Colombia fue con Paulina Vega que acababa de ganar Miss Universe y resulta que yo hablando con la persona que había puesto su manager para saber como todo los requerimientos de que ella quería y todo y esta persona me dijo no Paulina come muchas cosas orgánicas healthy preparamos obviamente un catering así pues lo más healthy posible y cuando llegamos pues cuando ella llegó a la foto dijo pero ¿por qué estamos tan sanos? fue lo que nos dijeron no pues ya ya el Miss Universe pasó yo ya puedo pecar entonces nada fue chistoso porque quería como esa gastronomía mexicana probar cositas y nada entonces a solucionar buscar y la idea era que estuviera contenta estuviera tranquila y se estuviera disfrutando y así fue entonces han sido como dos anécdotas interesantes porque esa producción como era un personaje especial pues queríamos que se sintiera feliz y pues el equipo que me estaba ayudando con el catering duró como dos días preparando todo y si esto si esto no y revisamos y todo y al final terminó también probando tacos ¿cuáles son los consejos que se le pueden dar a los modelos que quieren proyectarse a nivel internacional los principales tips y que es lo que más se fijan ustedes a la hora de hacer casting la actitud es súper importante no es que tengas que llegar así pues el más no sé como el más sobreactuado o algo la más sobreactuada no pero sí que tengas ese o sea que te vean disfrutar que estás haciendo el casting y que te vean disfrutar que te gusta lo que estás haciendo porque cuando un modelo llega con esa energía como apagada como que estoy aquí como porque me toca o como porque necesito ganarme la vida y como que no te comunica o no te transmites nada pues dice si yo escojo a esta chica o a este chico en esta actitud en el momento que vaya a hacer mis fotos en el momento que vaya a hacer mi pasarela pues no va a ser igual no va a comunicar lo que yo quiero comunicar entonces si no tienes esa actitud bonita y esa actitud agradable o esa actitud de que te estás disfrutando lo que estás haciendo perdiste el año porque inmediatamente uno como que no tiene ese feeling y uno como que dice next el siguiente o la siguiente no me gustó entonces yo pienso que fundamental es la actitud obviamente muy importante como la disciplina y el profesionalismo todos los aspectos lo que hablábamos anteriormente quiero intentarlo como modelo entonces es fundamental la actitud la disciplina es súper fundamental en un casting acá en México escuchando a Marlon Gutiérrez actualmente productor de campañas y eventos de moda y publicidad de editorial Televisa en México es colombianos a Mario muchas gracias Marlon por acompañarnos en nuestro programa escuchando a Marlon Gutiérrez el día de hoy un último mensaje para los colombianos que lo están escuchando pues nada que nos sentamos siempre cada vez más orgullosos de nuestro país y que obviamente donde vayamos siempre demostremos que somos un país de personas maravillosas profesionales carismáticas especiales porque los colombianos somos especiales a donde vamos nuestra energía siempre resalta por ese carisma que tenemos independientemente de cualquier región del país eso tiene el colombiano que tiene carisma y tiene siempre la mejor actitud y eso nos caracteriza en el mundo entonces eso ha sido un punto a favor y eso ha sido importante para mi carrera acá porque realmente uno nota que a las personas con las que estás trabajando o a las que sirves o a las personas que apoyas en sus proyectos o en lo que quieran hacer cuando uno tiene esa actitud dice wow que feliz soy de trabajar contigo entonces eso es la mayor recompensa que uno puede recibir en el trabajo como que la gente diga que rico y que agradable y que maravilloso es poder trabajar con un colombiano sobre todo con una colombiana eso es un fundamental gracias Marlon nos encontramos en el camino claro que sí muchísimas gracias llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir escuchando ando comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima el anterior episodio fue una presentación de maná crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná crianza orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de maná crianza orgánica y disfrútalo descarga los episodios gratis en escuchandoando.com surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación Jaguar Video Films desarrolla produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas contáctanos al 310-270-4344 si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin Jaguar Video Films dale imagen a tu marca ¡Suscríbete al canal!